Gamba Rocktree, Lollapalooza, 31 de marzo y 1 de abril, y Fódromo de San Isidro, Buenos Aires. Llega a la Argentina uno de los festivales más importantes del mundo con un line-up increíble. Dos escenarios, más de 50 propuestas artísticas y culturales, bandas nacionales e internacionales, y vos podés estar ahí. Gamba Rocktree, Lollapalooza, 31 de marzo y 1 de abril, Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Metallica, The XX, The Chainsmokers, The Weeknd, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Rancid, Duran Duran, The 1975, Lissandro Aristimuño, León Gieco, y muchos más. Escucha Gamba 106.3, 101.7 en Río Cuarto, o 90.5 en Villamaría, o participa a través de las redes de Gamba y en www.gamba.fm, porque vos podés ganarte entradas, traslados y alojamiento para estar en el Lollapalooza Argentina 2017. Gamba Rocktree, Lollapalooza, 31 de marzo y 1 de abril, Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Gamba.fm, acá estamos todos. Viajamos con próxima estación, 9 de julio, 138, local 30, Galería Paseo del Sol. Concurso válido para Córdoba, Río Cuarto y Villamaría. Tienes tiempo de participar hasta el jueves, 30 de marzo. El ganador se dará a conocer a las 18 horas al finalizar. ¡Ya es tarde!